Andrés López Beltrán, conocido como Andy, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio su primer discurso en Morena, partido que este 22 de septiembre lo designó como secretario de organización. López Beltrán habló ante más de 3.000 consejeros nacionales presentes sobre el inicio de su carrera política, el retiro de su padre y quién será su relevo. Para mí son momentos de difícil interpretación porque me da mucho gusto iniciar mi carrera aquí, donde siempre estuve, pero me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente. Todos sabemos que él seguirá presente en este partido con su ejemplo, con su legado. Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de nuestra presidenta electa, la compañera Claudia Shebao Pardo. Gracias compañero Andretta No実a.